Algo día lo verás En tu bola de cristal No soy quien crees que soy No sabes dónde voy El sitio donde estás No se puede nombrar No luce ningún sol El tiempo es lo mejor La vida que cambia de color Luce en la sonrisa de ocasión ¿Quién se va? ¿A dónde irá? Ahora te toca mirar No nos hagas esperar En la casilla 10 Se suele estar muy bien No te has de preocupar Si vuelves a empezar Para tomar el té Puedes sacar un 6 Nos asomaremos para ver Que te jodas bajas Al revés No sé quién soy No sé quién soy Se suele estar más